Llevan los tonos, bueno en todo, fondo como lilos, es que lleva todos los colores que puedas llevar, son muy guays. Es 100% algodón y es muy finito, ¿vale? La falda lleva forro, como podéis ver. Mi armario de verano, perfecto, la verdad. Podéis ver el escote como queda, los botones que son ideales a tono. Y la faldita, ¿vale? Quería deciros que como pone en la web será 2 centímetros más larga, ¿vale? Esto es una talla S, yo sería XS, ¿vale? También es un tema por donde la queráis llevar. Si la queréis llevar más baja, sería la S, me iría por aquí, pero si la quiero llevar más altita, como suelo llevar yo todo, yo sería XS, ¿vale? Entonces, veis que hace como picos. Hace pico por delante, pico por detrás, el culo lo hace muy mono, ¿vale? Lo hace bastante respingón, este tipo de falda, por el tipo de costura que lleva aquí en pico. Entonces, cae en pico por detrás, aquí se sube en el lado y en el lado también. Bueno, es espectacular como queda de mono. Es muy especial, de verdad. Y luego se puede llevar por separado completamente. Camisa por fuera, para que veáis cómo queda. Que queda ideal, un look así. Queda buenísimo, ¿eh? Así, directo, con top. Banco. Pego. ¡Vamos!